Inefable, el sonido de mi tambor, es el cortometraje con el que jóvenes de la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad Andes decidieron concursar en el Festival Audiovisual Smart Films, que premia la creatividad audiovisual de los apasionados al cine en el país. La idea nació dentro de la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad Andes, ya que el protagonista hace parte y es compañero de nosotros en Andes. La idea es una historia de superación, para mí es una historia de un milagro que Dios hizo, porque nadie daba esperanza, ni los médicos daban esperanza de que se pudiera levantar de la silla. Estos jóvenes en situación de discapacidad han alcanzado este logro gracias al Semillero de Comunicación de Andes, que tiene como objetivo estimular la creatividad audiovisual para que tengan iniciativas como esta, la de crear contenido para redes sociales y festivales nacionales. Semillero de Comunicación, ya que ellos estaban constantemente en las redes sociales, hicieron dar como un paso más allá, o sea, de atreverse y de mostrarle a todo el público lo capaz que son de hacer cine. Entonces hubo la oportunidad por medio de Smart Feels, que es una competencia a nivel nacional de hacer cine por medio del celular. Entonces hubo la oportunidad y ellos se capacitaron por medio del beat, para tener conocimiento que es hacer cine, mostrar historias de vida. Y como vemos en las redes sociales, hay influencers, podemos decir que inventan historias y tienen una visualización por medio del público abundante. Pero aquí hay historias reales, historias que quisimos mostrar y eso nos motivó por ese grupo lleno de talento, de soñadores, que quisieron mostrar y competir en esa competencia de cine realizado, hecho por celular, que se llama Smart Feels. Desde la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad, AMDIS, invitan a la comunidad barranqueña para que estén pendientes próximamente para lo que será la votación que se requiere para lograr la puntuación y así ganar el premio. Próximamente les estaremos contando cuándo y cómo pueden votar para apoyar a estos talentosos jóvenes de AMDIS y así lograr que sean los ganadores de Smart Feels en Colombia.